El señor Pedro Mendoza y su persona, creo que lo mejor sería darle a estar interesado el lapso de 10 minutos para la intervención de sus abogados con 5 de repetición que serían, como en otras ocasiones hemos dado. Ya los abogados, como son dos del señor Pedro Mendoza, que ellos establezcan cómo se van a dividir su tiempo. ¿Alguna opinión, mexicanos? ¿Mexicanos, bravo? Sí, señor presidente. Bueno, me parece que serían 10 minutos o 5 de repetición para la intervención de sus abogados, como siempre se ha hecho. Pero las anteriores ocasiones tenemos que tener en cuenta que los interesados han sido varias personas, como por ejemplo el señor Ubrides, el señor Estuna y otras personas más. Habían tres interesados, no solamente un solo interesado. Sería que se someta a votación. Es el concepto que lo decía. Bueno, solamente para que el Consejo entienda, en caso de lo que se somete a veces el jurado, a ambas partes se le da el mismo tiempo. Así que tengan 5 abogados a la otra parte, el mismo tiempo se le viene entre ellos. Acá no estamos haciendo eso, acá estamos haciendo que una parte tenga el nombre de tiempo y la otra parte tenga un solo tiempo. ¿Qué tal? ¿La preocupación puede? Señor Regidor, con respeto a los que se merece, señor Regidor, se pide a la palabra, por favor. Bueno, respeto a los 5 consejos. Creo que, ya vamos a la comunidad, señor Comunicado. Muy bien, les vamos a invitar. Bueno, a la parte de la participación. He aceptado patrocinar a Pedro Mendoza en el petitorio de vacancia que nos concierne en relación al ejercicio abusivo del derecho. Y quiero empezar mi informe oral señalando que el artículo 38 de la Constitución Política del Estado señala que todos tenemos el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales. Asimismo, tenemos el deber de respetar, cumplir y defender la Constitución Política del Estado y el ordenamiento jurídico nacional. ¿Y por qué señaló este artículo? Porque muchas veces hablamos de derecho, pero nunca hablamos del deber. Y la Constitución Política del Estado, que es la norma suprema, la norma formal del Estado de Derecho, señala en su artículo 103, segundo párrafo, que la Constitución no ampara el abuso del derecho. El Código Civil de 1984, en su título preliminar, en su artículo segundo, señala que la ley no ampara el ejercicio ni la omisión abusivos de un derecho. ¿Y por qué señalo estas normas al inicio o como preámbulo de la sustentación de la vacancia? Porque precisamente el señor alcalde Víctor Bazán Rodríguez, que asumió el cargo en el mes de noviembre del 2011, ha tenido más de 10 meses en el cargo para recién publicar el reglamento interno del Consejo. Y el reglamento interno del Consejo, señor alcalde, señores regidores, es el instrumento principal que regula la vida normativa del Consejo Municipal, de tal manera que al no haber sido publicado, evidentemente, carece de eficacia jurídica. Pero, ¿quién es la persona que está obligada a publicar este reglamento interno del Consejo? El artículo 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades, en su inciso número 5, señala de manera tasativa que el alcalde tiene como atribución promulgar las ordenanzas y ordenar su publicación. Esa es la razón por la cual consideramos que el alcalde ha incurrido en una causal de vacancia, toda vez que ha omitido deliberadamente publicar el reglamento interno del Consejo. Y no lo ha publicado, y nos enteramos nosotros el día 24 de mayo, cuando se presentó el pedido de suspensión del señor alcalde, cuando el doctor Carlos Llama, abogado del señor alcalde, señaló que no se podía suspender al alcalde, toda vez que el reglamento interno del Consejo no estaba publicado. Y como no estaba publicado, por lo tanto, no tenía eficacia jurídica, no era eficaz, y que se había hecho la consulta del peruano, y que por lo tanto, el alcalde no podía ser suspendido. Cuando se interpone el recurso de apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones, el Secretario General informa al Jurado Nacional de Elecciones que el reglamento interno del Consejo no estaba publicado, y que por lo tanto, no tenía eficacia jurídica. Y asombrosamente señala el Secretario General que no lo publicaron porque como era un reglamento y una ordenanza que fue elaborada y aprobada por el anterior alcalde y por un anterior Consejo, por lo tanto, no lo publicaron. Este argumento totalmente falaz y absurdo demuestra precisamente la prueba de que el alcalde deliberadamente no ha querido publicar el reglamento interno del Consejo. Y otra de las pruebas es que cuando se toma el acuerdo del Consejo que declara infundada o infundado el pedido de suspensión, el Secretario General introduce en este acuerdo del Consejo algo que es realmente digno de brindle. Señala que no se puede aprobar la suspensión toda vez que no se han alcanzado los dos tercios que establece el reglamento interno del Consejo en su artículo número 65. Es decir, cuando no le conviene al alcalde el reglamento interno del Consejo no tiene eficacia porque no está publicado. Pero cuando le conviene al alcalde señala que no se podía suspender al alcalde porque no tenía los dos tercios. Eso, señores mentidores, es una utilización indebida del reglamento interno de no publicarlo para utilizarlo en beneficio propio. Es decir, para impedir su suspensión. Y eso, ese ejercicio abusivo del derecho, esa omisión deliberada a publicar el RIC con la finalidad de sustraerse de una suspensión, eso constituye un ejercicio abusivo del derecho que la ley no puede amparar. Porque precisamente la doctrina jurídica condena el ejercicio o la omisión abusiva del derecho porque constituye en sí un ejercicio irregular del derecho. Y lo que el derecho propuna es el ejercicio regular y no antisocial del derecho. Entendiéndose lo antisocial como lo inmoral, lo que es reprochado porque atenta contra la conciencia ética colectiva, porque es contrario al ordenamiento jurídico, porque es contrario al principio de legalidad y a la juridicidad y porque indudablemente constituye un acto de mala fe que atenta contra la moral y la buena costumbre. pero no solamente el señor alcalde ha omitido deliberadamente publicar el RIC sino que inclusive ha tenido una acción que nosotros debemos de condenar y es que mediante la resolución 688 del Jurado Nacional de Elecciones se le ordena al señor alcalde se le ordena o se le requiere como decimos los abogados para que publique el reglamento interno del consejo. La notificación conforme lo ha señalado el Secretario General es del 16 de agosto. El señor alcalde no tenía por qué consultarle al Jurado Nacional de Elecciones. eso es una falta de respeto al máximo Tribunal Electoral de la República en materia jurisdiccional y yo le he escuchado con profundo estupor al Secretario General abogado, le queda un minuto se lo recuerda le he escuchado con estupor señalar que en la consulta que le hacen al jurado establece que se ha formado una comisión o que existe una comisión de asuntos legales yo le pregunto ¿esta comisión de asuntos legales tiene eficacia jurídica? si no hay RIC si el RIC no está publicado cuando le conviene a la calle señala se ha formado una comisión de asuntos legales o existe una comisión de asuntos legales pero ¿cómo se nombró esta comisión de asuntos legales? ¿con qué RIC se nombró? ¿vale o no vale RIC? evidentemente que no tiene efectos jurídicos y le dicen al jurado que como la comisión de asuntos legales iba a elaborar otro RIC no podía publicarlo esto definitivamente demuestra el grado de incapacidad del secretario general porque desde el momento que el jurado nacional de elecciones ordenó la publicación solamente tenía que cumplirse porque los mandatos del jurado nacional obligan a todas las municipalidades del país a los gobiernos regionales por ser un ente jurisdiccional y si le pago se lo disculpe el tiempo son 10 y 47 inició su 10 y 47 son 10 y 47 se le daban 10 minutos solamente para culminar señor 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 ¿Tienes por qué finalizar a la persona? Señor, tiempo cumplió. ¿Quién es que esto es un bienvenido, señor señor? Bueno, si no necesito más, puede tomar asiento. Puede pasar enseguida al doctor Edgar. El doctor Rodríguez Leiva. ¿El pleno tiene que deliberar y aceptar o no aceptar? Señor abogado, respite al señor Consejo. Señor Consejo de la Tierra, mamá. ¿Estoy pidiéndole al Consejo? Señor abogado, por favor, respite al Consejo. No se le ha sido la palabra. Si yo ando en mi mamá primero, es que yo ando en mi mamá primero. El primer lugar, señor alcalde, el Consejo es deliberado porque hay tres abogados y se le ha dado a cabo individualmente 10 minutos. Por lo tanto, ya acepto a vencido ellos y no se encuentra el señor Rodríguez Leiva. Lamentablemente se tiene que pasar en otra parte, señor alcalde, porque esto sería más fuerte al respecto al Consejo que estamos aquí presentes. Señor abogado, por favor, público asistente, por favor, voto, por favor. Sí, señor abogado, con respecto al Consejo del Público, mi persona ha sido conveniente de que se le debe votar a cada abogado. 10 minutos a cada uno, con 5 de práctica, y eso es lo que el Consejo ha aprobado. Pero en este caso no se encuentra el otro abogado, yo creo que ahí debe entrar, porque tampoco sería igualdad de derechos para cada abogado. Pero aquí es para cada abogado. Bueno, señores, invitamos a todos, invitamos a todos. Mi señor auditorio, me voy a remitir de manera expresa e imperativa a lo que establece la Ley Orgánica de Municipalidades, porque estamos en un proceso o procedimiento de vacancia y no hablamos para las pasiones, sino en virtud del derecho. Y es infinitual el derecho de que nos tenemos que remitir para efectos de aprobar o desaprobar una vacancia. Y para eso es necesario hacer referencia al artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Establece de manera imperativa y taxativa las causales por las cuales procede la vacancia de un alcalde o de un miembro del Consejo Municipal, en este caso un regidor. En ninguna de estas causales está establecida el hecho fáctico señalado por la parte solicitante de esta vacancia. ¿Qué ha dicho el Jurado Nacional de Elecciones, máximo órgano en materia electoral? No se puede ampliar por la voluntad de las partes de manera extensiva alguna causal no contemplada en el artículo 22. ¿Qué significa hacer lo contrario? Forzar un pedido de vacancia y lograr que se autorice vía Consejo Municipal un pedido de vacancia que a todas luces resulta infundado. Se han presentado varias solicitudes de vacancia al Jurado Nacional fuera de las causales señaladas. El Jurado Nacional ha establecido de manera clara que no procede ningún tipo de vacancia fuera de los impuestos contemplados en el artículo 22. A hacer lo contrario sería más bien incurrir la responsabilidad de los miembros del Consejo al pretender forzar, como ya ha sucedido en muchos casos, en anterior oportunidad, inclusive señalé que en el caso de Pachacamac, el Jurado dispuso que se remitan copias certificadas para todos los miembros del Consejo por haber aprobado una vacancia fuera de los impuestos contemplados en el artículo 22 de la Generalitat de Municipalidades. Que no se vea esto como un acto de intimidación como alguna necesidad mal interpretada, sino solamente nuestro trabajo como abogado es ilustrar a este órgano municipal que va a resolver en primera instancia una solicitud de vacancia. Se ha dicho acá también con mucha pasión de que el señor secretario habría emitido un informe al Jurado Nacional de Elecciones, y esto debe ser grave, cuando el señor abogado señala que como era un reglamento anterior y de un consejo anterior, no se ha publicado. En realidad, esa afirmación falaz y absurda como la señora abogado, no existe. No existe porque realizaba el expediente y no existe ninguna certificación expedida por el secretario general que diga o que certifique que no se publicó porque era del consejo anterior. No tendría lógica decir eso. Y además, la falacia y el término absurdo tendrá que aprobar el abogado. Y debo hacer referencia de que no se está juzgando, no se está procesando en este proceso de vacancia el secretario de la municipalidad, se está haciendo un proceso de vacancia al alcalde. Y hemos escuchado atentamente que todas las expresiones tienen que ver con incapacidad, con falacia del secretario general. Pero más no al alcalde que es la persona que se está sometiendo a un proceso de vacancia. Debo decir que aprobar una vacancia o una causal no señalada en el artículo 22 sería un acuerdo inconstitucional porque sería ilegal, sería arbitrario y hasta tiránico. ¿Por qué? Porque aprobar un pedido de vacancia fuera de los impuestos contemplados en el artículo 22 es propio de regímenes absolutistas. Estamos en democracia y que se rige por el principio de legalidad y el principio de taxatividad. Por eso creo que el propio jurado nacional de elecciones cuando desestimó el pedido de suspensión justamente dijo que estamos en un principio donde rige la publicidad, la legalidad, la taxatividad y en ese caso no se había cumplido con la publicación. Es verdad, como lo dijo el señor abogado, que en ese proceso de suspensión mi persona al tener que informar le pidió una certificación al señor secretario que diga si ese reglamento había sido aprobado o no había sido publicado en la oficina de Perón. Y es a raíz de esa comunicación que se tuvo certeza desde esa no publicación y más certeza se tuvo posteriormente cuando se remitió este tema al diálogo oficial de Perón. Por eso quiero decir también acá que no es tan cierto como lo ha dicho el abogado de que la comisión de asuntos legales no tendría eficacia porque se ha aprobado con la vigencia de un reglamento que aparentemente no había sido publicado. El jurado nacional de elecciones ha dicho los actos llevados a cabo por el consejo municipal sobre la base de un reglamento no publicado son nulos no mantienen su vigencia plena y por lo tanto creemos que la comisión de asuntos legales tiene plena autonomía tiene plena vigencia porque así lo ha dicho el jurado nacional de elecciones en múltiples ejecutorias que los actos llevados a cabo por el nuevo reglamento no publicado no son nulos sino al publicar este nuevo reglamento se convalidan estos actos. Por estas consideraciones señores miembros de este consejo municipal de manera empática señalamos que la causal señalaba la falta de publicidad del reglamento interno del consejo municipal no está contemplada en el artículo 22 como para poder aprobar una vacancia y debe hacerse recordar que ese reglamento no ha sido aprobado por este consejo municipal sino obedece a a un consejo municipal anterior donde había otro alcalde y había otros regidores en todo caso la responsabilidad recae sobre dichas personas y debe hacerse notar que también este consejo municipal este alcalde municipal que se encuentra en estos momentos a cargo de la municipalidad provincial de Guaral ya ha cumplido con publicar el reglamento interno conforme lo ha expuesto el señor secretario general de la municipalidad por estas consideraciones solicitamos a este honorable consejo municipal que desestime el pedido de vacancia por no encontrarse a recado a ley el mismo quiero señalar que si bien es cierto no se encuentra tasativamente establecido en el artículo de la ley orgánica de municipalidades el jurado nacional de elecciones en la resolución 612 ha emitido una jurisprudencia que es importante señalar y quiero brevemente dar lectura porque en esta interpretación que hace el jurado nacional de elecciones por primera vez en todo el desarrollo de la doctrina jurisprudencial ha establecido y ha dejado abierta la posibilidad de que cuando exista un ejercicio abusivo del derecho como sucedió en el caso de San Martín el jurado nacional de elecciones aún no estando tasativamente establecida la causal de vacancia el jurado puede aplicar la teoría del ejercicio abusivo del derecho o del ejercicio hubo ofición abusiva del derecho y lo ha señalado de manera totalmente clara que no da lugar a ninguna interpretación ¿qué es lo que ha dicho el jurado nacional de elecciones? entre otros argumentos esta es una situación que obviamente no puede ser convalidada por este tribunal y frente a la cual no puede permanecer indiferente pues aunque sea una jurisdicción especializada en vista de su materia por sobre esta especialización tiene el deber de verar por los principios que rigen el Estado constitucional conforme lo ordena el artículo 38 de la Constitución y de no amparar conforme lo exige el artículo 103 de la Constitución el abuso del derecho por lo cual ha de entenderse que todo ejercicio abusivo de un derecho no es derecho por lo tanto a juicio de este Supremo Tribunal Electoral el cuestionado ejercicio de facultades efectuado por los dirigidores de San Martín ha quedado invalidado desnaturalizando sus competencias y llevándolos a actuar como le competiría al alcalde y no al coacción constitucional de esta manera que no es tan cierto lo que dice mi distinguido colega Carlos Llava que solamente se puede bajar por las causales establecidas en la ley sino que al haber el doctor Víctor González Rodríguez impunido en un ejercicio abusivo del derecho al no haber respetado la magistratura del máximo tribunal electoral de la república que le ordenó que en 10 días tenía que publicar el RIC y lo ha hecho el día 21 de septiembre todavía previa consulta señalando que no tenía que era un imposible jurídico y yo le pregunto al alcalde ¿era un imposible jurídico publicar el RIC? ¿de dónde sacó ese argumento el alcalde? ¿de dónde sacó ese argumento en la municipalidad hay 20 abogados fuera del abogado del doctor Llava que ven las vacancias y los 20 abogados le dijeron al doctor Víctor González Rodríguez que no se podía publicar el RIC porque lo había el abogado otro consejo porque se había nombrado la comisión de asustos legales porque ya no era en casa porque no surgía mentos jurídicos por favor eso demuestra que no existía la voluntad de querer cumplir con el mandato del jurado nacional de elecciones y por esas razones se ha configurado y se ha tipificado el ejercicio indemido malicioso porque el derecho no puede amparar la mala fe no puede amparar la malicia no puede amparar un acto que es contrario al fin mismo de la institución en este caso el consejo municipal por eso consideramos que este ejercicio ilegal que esta omisión deliberada de no haber publicado el RIC durante 10 meses que viene desempeñándose como alcalde teniendo más de 20 abogados traídos de afuera yo creo que en este caso el señor alcalde si ha incurrido en causar de la francia y por lo tanto el consejo debe aprobar esta mañana la vacancia en cumplimiento de un principio constitucional de que la ley no ampara el ejercicio abusivo ni la omisión abusiva de los derechos si bien es cierto respetamos pero no compartimos y cuando digo no compartimos y es necesario hacer una precisión acá de que señala apasionadamente la mala fe la malicia que el derecho no debe amparar estos actos ilegales yo digo más bien el derecho no ampara la arbitrariedad la ilegalidad la tiranía por la que solicita esa vacancia por el que trata de manera aparentemente jurídica de decir que hay un precedente en el jurado nacional de elecciones y hay que recordar que ese precedente del jurado nacional de elecciones que hizo referencia está referida justamente a un acto arbitrario a un acto ilegal y a un acto tiránico y por qué digo acto ilegal tiránico y arbitrario porque el consejo municipal hizo algo en contra de la ley y cuál es ese acto en contra de la ley cesaron gerente municipal y por qué el jurado en ese precedente señala el abuso del derecho porque está bien las cosas se tienen que hacer bien si está establecido que el consejo debe cesar al gerente pero tiene que hacerlo respetando las formas respetando el debido proceso respetando el derecho y no haciendo actos ilegales arbitrarios y tiránicos por eso cuando señalé y dije este consejo municipal no puede tomar esta vacancia porque de hacerlo podría originar conmigo que sucedió de la pura influencia hacer una denuncia y un pedido paralelo a la posición de un auto arbitrario que para nosotros es una perspectiva jurídica lo es lo han reconocido de manera expresa que la causal invocada no está como causal de vacancia ese hecho de por sí le releva hacer mayor análisis sobre este pedido de vacancia ahora ha dicho que el señor alcalde de manera libre eso es lo que dice y frente a hechos que solamente existen en la imaginación de mi querido colega y por qué ellos existen en la imaginación de mi querido colega por la sencilla razón de que le ha solicitado al jurado que aplique el apercebimiento que dio el jurado que dijo señor Víctor González usted publica el reglamento porque si no publica el reglamento la consecuencia es que yo voy a remitir copias al ministerio público para que lo denuncie por el delito de desobediencia eso es el apercebimiento que dio el jurado el jurado no dijo si no publica te voy a declarar la vacancia entonces y este no es el primer caso han sucedido otros casos sobre la no publicidad y este es el caso de Juávula donde no se ha publicado el reglamento interno se ha publicado recientemente está el otro caso también de Cajamarca donde no se publicó el reglamento y en ninguno de los casos se planteó y el jurado dijo que acá había vacancia pero que no procede entonces y hay que recordar que los solicitantes de este pedido de vacancia y del pedido de suspensión y han pedido al jurado que aplique el apercibimiento que decretó y que ha hecho el jurado el jurado a lo que ha dicho es señor alcalde respondiendo a su consulta voy a responderle que usted debe publicar por esto y por esto y por estos motivos y ha dado respuesta a su pedido para que se aplique el apercibimiento de revisión de votos no tendrán que esperar entonces creemos que va a dar una respuesta en su momento y tendrán que esperar pero se agitan las aguas de manera precipitada y creemos que este pedido de por sí deviene el insultado por las consideraciones expuestas y señaladas toda vez que de hacerlo se estaría consumando un acto como lo dije ilegal arbitrario e inconstitucional porque se estaría aprobando una vacancia fuera de las causales establecidas en el artículo 22 que ha sido reconocido por el propio solicitante de la vacancia con estas consideraciones me ratifico todo lo expuesto respecto a la improcedencia del pedido de vacancia de los abogados podemos apreciar también señor alcalde hay algo muy importante en este tema ya que nosotros como colegiados nos regimos también en base a la ley 27444 que es la ley de procedimiento administrativo general la cual de una forma complementaria también rige a lo que es la ley orgánica de municipalidades y no debemos olvidarnos que esta ley de la 27444 se rige bajo el principio de legalidad a la cual solamente estamos sujetos a realizar todo lo que emane dentro de esta ley más otras cosas y la ley orgánica de municipalidades prácticamente lo dice señor alcalde cuáles son las causales establecidas para la vacancia y es imposible que se pueda decretar la vacancia por la no publicación del reglamento interno del consejo ya que no está establecida en la ley 2797 de la ley orgánica de municipalidades como causa de vacancia por otra parte señor alcalde cuando el jurado nacional de elecciones resuelve el pedido de suspensión que le venía siguiendo a su persona manda en su artículo segundo y se requerir al alcalde de la municipalidad provincial de Guadal en el plazo de 10 días hábiles de recibido presente cumpla con publicar la ordenanza esto fue recibido señor alcalde el día 21 de septiembre y por eso señor alcalde que el solicitante presente el pedido de vacancia en rite de julio antes de que usted le ordenara el supremo tribunal también de elecciones que publica el rite por lo tanto otro de los argumentos señor alcalde es que esta solicitud de vacancia no puede proceder ya que también se da un cumplimiento a lo que le ordenó usted el supremo tribunal de elecciones es por eso que yo pienso personalmente que este pedido de vacancia no puede prosperar ya que como lo repito nuevamente no podemos violentar el principio de legalidad que rige la ley 274 para el país 24 a una participación de otros tribunales caso contrario pasamos a la votación bien voy a pasar al señor secretario para que pueda la forma de votación como ustedes saben tenemos una directiva muy clara de formación de elecciones para otro tipo de votaciones bueno señor alcalde del consejo de acuerdo al artículo 23 de la ley número 27972 ley orgánica de municipalidades para declarar o rechazar la vacancia se exige o se requiere el voto aprobatorio de dos tercios del número legal de regidores para ello para garantizar el principio del debido proceso la transparencia la universalidad la legalidad se va a proceder a la votación en forma nominal para que pueda expresar su voto como siempre cada regidor ante el propio consejo bueno empezamos con el señor con el señor regidor antelino mandojas su voto por favor mi voto es en contra del pedido de vacancia seguidamente su voto señor regidor paulino mi voto mi voto es por la vacancia seguidamente y seguidamente su voto señor regidor Jorge Aida Guacanave a favor de la vacancia a continuación su voto mi voto es a favor de la vacancia mi voto es a favor su voto señor regidor Germán Menacho Morán mi voto es a favor de la vacancia a continuación su voto señor regidor Luis Santo Guamangerí mi voto es a favor de la vacancia seguidamente su voto señora regidora Roselena Marcasar Guevara mi voto es a favor de la vacancia a continuación su voto señor regidor César Maida de Molina mi voto es a favor de la vacancia a continuación su voto señor regidor Hernando Bravo mi voto es a favor de la vacancia a continuación su voto señor regidor Eduardo Marotech Avian a favor de la vacancia señor doctor Víctor Hernando San Rodríguez su voto por favor bueno haciendo el conteo tenemos bueno se resume lo siguiente declaramos fundada la solicitud de vacancia en el cargo del alcalde del consejo policial de Moral del doctor Víctor Hernando Gonzalo Rodríguez presentada por el ciudadano Pedro Pacito Mendoza de Agro ante el jurado nacional de elecciones según el expediente número J 2012 0 10 23 de fecha 30 de julio 2012 a ver de haber alcanzado el número suficiente de votos emitidos como lo dispone el artículo 23 de la ley número 27972 de la urbana de las ciudadanas de la ley